Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a InfoGonzález, un podcast de tecnología e informática. En esta ocasión voy a comentar un par de noticias que he ido pasando a lo largo del día. La noticia que voy a comentar va a ser de tipo, bueno, exclusividad en plan actualidad y sobre todo tema de Bitcoin. Empecemos hablando por la primera noticia de 20minutos.es y es que los Emiratos Árabes Unidos quieren controlar su propio clima. Utilizarán drones para generar precipitaciones. Por lo visto, Emiratos Árabes Unidos, que hace poco, no sé si os acordáis de las otras semanas, aparte de sacar un visado para los que teletrabajan, los que tienen profesiones online, etc., ahora también se quiere poner a la vanguardia de tecnología, controlando su propio clima. Es decir, de que esta noticia tampoco es nueva, ya que, por ejemplo, China quiere tener su propia tecnología para controlar el clima, primero en China y dentro de dos o tres décadas, no me acuerdo muy bien la fecha exacta, en el resto del mundo. China no especificó exactamente qué tecnología va a utilizar, pero se sabe de que va... creo que utilizará cloruro de plata, mezclado con otras... con otras... con sales, etc., para provocar precipitaciones. Es decir, de que Emiratos Árabes Unidos, para quien no lo sepa, es un país que está en... en la península arábica, ¿no?, en el oriente medio, y es un país donde se tiene muy pocas precipitaciones y por ello este país quiere controlar el clima para hacer que llueva más. Decide que estos vehículos, estos drones, volarán por las nubes para dar descargas eléctricas y generar las esperadas precipitaciones, es decir, de que también van a usar sal. Tampoco se sabe muy bien exactamente lo que van a hacer, que estas tecnologías tampoco no suelen comentar al público de que van a estar hechas, ¿no?, pero en fin, se sabe de que China utiliza cloruro de plata para provocar precipitaciones. Estos drones servirán para ayudar a combatir la sequía y incentivarán, digamos, diferentes tipos de comercio, se pueden tener, en fin, alimentos, etcétera, que solamente se puede tener con lluvia. Es decir, de que en este artículo aparece 20minutos.es, siempre digo las fuentes, aparece de que son capaces de generar entre un 15 y un 30% de lluvia, más de lo habitual, que es eso, que se puede provocar sin estos métodos. Bien, sigamos comentando noticias. Y es que China quiere meterse en el negocio de los chips neuronales, es decir, quiere meterse en el negocio de implantar un chip dentro del cerebro de un ser humano. Es decir, Neuromatrix es una empresa china y se suma al desarrollo de chips neuronales. Y es algo bastante curioso decir de que yo tengo otro artículo, otro artículo no, otro podcast, perdón, otro podcast hablando de una serie de Netflix, Biohackers, en el cual estas ideas más o menos aparecían así por encima. Había un chiflado que estaba haciendo constantemente reparaciones, mezclando, digamos, su cuerpo con máquinas, en fin, yo creo que si alguien tiene la oportunidad de ver esa serie, ¿no? El Biohackers, el Netflix, yo creo que está bastante bien. Es más, yo creo que es de las pocas series de Netflix que tienen una calidad aceptable y se desarrolla en Alemania, está bastante bien. Bueno, pues volvamos otra vez al tema. Neuromatrix quiere meterse en este tipo de tecnologías de forma, para controlar diferentes aparatos de forma inalámbrica. Este mercado a día de hoy era liderado por Elon Musk. Elon Musk, para quien no lo sepa, es el dueño de coches de lujo de Tesla, coches eléctricos Tesla, y también es fundador de Paypal y de otras compañías de internet bastante conocidas. Es decir, de que esta compañía, que es China, va a consumir, va a crear este chip y consumiría menos energía que el chip que está desarrollando, lo que viene siendo la empresa de Elon Musk. Es decir que Neuromatrix, a diferencia del chip que quiere desarrollar Elon Musk, no va a funcionar mediante Bluetooth, sino con una banda de radio, que de momento solo usan los médicos. Es decir, de que las bandas de radio no son ninguna tontería. Para quien no lo sepa, una banda de radio, por ejemplo, las 4G, 5G, GPRS, Bluetooth, todas esas bandas que existen. No te creas tú de que eso lo puede, cualquier persona puede agarrar un aparato y transmitir en esa banda. Lo puede hacernos piratas, pero como te pillen, eso es una buena multa. Eso es totalmente ilegal. Ilegal e insano, porque digamos que esas bandas tienen mucho control estatal, porque puede producir bastantes enfermedades, cánceres, etc. Y Neuromatrix quiere utilizar otra tecnología que no es Bluetooth, sino otra banda de radio diferente que solamente utiliza los médicos. Es decir, de que este mercado, digamos, humano-máquina, Ciborg, como aparecía en algunas series, como por ejemplo Metal Gear Solid, etc. Ese sueño de... De hecho, Elon Musk dice de que, vamos, me leí en su biografía hace tiempo, que Elon Musk estaba obsesionado con fusionar lo que viene siendo hombres con máquinas, porque Elon Musk piensa de que en un futuro las máquinas serán tan inteligentes y tendrán una cantidad de habilidades tal que nos reemplazarán como mano de obra. Entonces Elon Musk, digamos, es un tío que piensa de que la única forma que la humanidad se salve es fusionando humanos con máquinas. Y nada, también, este chip también es algo bastante polémico, porque no sé si hay un chip que controla todos tus pensamientos, todas tus ideas, etc. Claro, ahora mismo no pasa nada. Pero qué pasa si algún día algún gobierno o alguna persona intenta utilizar mediante repetición, o intenta controlar de alguna forma los pensamientos. Que sí, que habrá gente que diga, oye, que ya el neuromarketing lo hace. Pues ya, pero es que el neuromarketing, tú puedes decidir en todo momento si apagar la televisión, si irte a ver, si apagar el móvil e irte a hacer cualquier otra cosa, en fin. Siempre tienes la libertad de desconectar, pero un chip en el cerebro, ¿esto quién lo controla? Es que es muy difícil de controlar este tipo de cosas. Y además, si esto incluye GPS, es que son algo muy complicado. Neuralink está trabajando con la responsable de, digamos, medicamentos y comidas, y con la administración de alimentos y comidas de Estados Unidos, para intentar echar, para intentar, digamos, llegar a un acuerdo regulatorio sobre este tipo de tecnologías que quiere esto probar. Y la verdad es que es polémico, porque si a día de hoy muchos organismos no se fían de ciertos gobiernos por sus tecnologías, imagínate tú ya implantarte algo en el cerebro. Esto no se sabe lo que va a pasar. Pues nada, voy a seguir comentando. Y es que Bitcoin Cash, Bitcoin Cash, para quien no lo sepa, es un for, una derivación de Bitcoin. Digamos que ha dado un bajón cuando Tesla ha dicho que no apoya los productos de bifurcación. Es decir, los productos, los que no sean Bitcoin puros. Es decir, Bitcoin tiene que ser esa moneda de intercambio. Y si es, digamos, de que Bitcoin Cash permite, digamos, que se consuma menos energía, permite transacciones más baratas y otras características. Digamos que esto es algo bastante polémico. Y bueno, ha hablado, es algo muy controvertido, ¿no? Ya que también el KingDoc.com también ha entrado al trapo, ¿no? También ha dicho de que... Es decir también de que Bitcoin es una tecnología basada en P2P. Es una tecnología descentralizada. Es decir, de que este tipo de tecnología pasa igual como los P2P. Es decir, tú a día de hoy te puedes descargar cualquier cliente BitTorrent, o cualquier Emule, o Nutella, o cualquiera de estos, o Ares, o cualquier tecnología de estas, y prácticamente encuentras cualquier archivo a cuatro clics. Pero claro, las regulaciones, te puede... En fin, ¿por qué no se utiliza ese tipo de temas? Porque ya está prácticamente de moda. Es decir, Bitcoin puede pasar, igual... El KingDoc.com habla acerca del Bitcoin como algo que puede pasar de moda. Igual como ha pasado de moda el Emule, igual como ha pasado de moda otras tecnologías que todo el mundo conocemos. Principalmente por las regulaciones. Pero, en fin, es que cerrar también un P2P es muy complicado. Porque, claro, ¿cómo controlas tú que en todos los países... Es que en todos los países siempre va a haber alguna zona en la cual no entra la policía? Ahí puede haber cualquier cosa. Incluso ordenadores funcionando, compartiendo archivos. Que es el menor de los problemas de un gobierno. O sea, es que ahí, en fin, se arma una polémica respecto a esto. Y nada, yo abajo en la descripción voy a dejar los enlaces para que si alguien tiene curiosidad de mirarlo, pues que lo mire. Bien, hoy el redactor jefe de finanzas de Yahoo, Ray Dalio, dice que hay una buena probabilidad de que se prohíba Bitcoin en Estados Unidos. También vuelvo a decir lo mismo. O sea, una red descentralizada es muy difícil. En todo caso, pasará de moda y los usuarios que estén ahí en Bitcoin dejarán de usarlo y usarán otra moneda. Pero es muy difícil de que se prohíba. Se prohíba, literal, es muy difícil de que se para ese descuajo. Decirte que Ray Dalio, Dalio dice que Estados Unidos podría prohibir el Bitcoin como hizo con el oro en los años 30. También hay bastantes evidencias de que esto puede pasar. Yo creo de que en Estados Unidos a día de hoy también o es ilegal tener oro en tu casa, grandes cantidades de oro, o tienes que pagar un impuesto extra. Algo de eso me leí yo una vez hace tiempo en un libro. No me acuerdo, creo que en el Inverso Inteligente, no me acuerdo muy bien en qué libro era, pero era en uno actualizado. Era bastante curioso. Y en este otro artículo se especula si llegaremos a los 100.000K en el 2021. Es decir, si el Bitcoin va a valer 100.000 dólares, no, 100.000 euros, no 100.000 euros, en el 2021. Es probable porque cada vez las transacciones son más caras en el sentido de que la luz cuesta más cara, en el cual los microchips para crear Bitcoin van siendo cada vez más escasos, etc. Y esto es posible de que, aparte de esto, de que la electricidad está más cara, de que hay escasez a la hora de los procesadores y son más caros. Y aparte de estas dos razones, también existe otra tercera razón. Y es que con el pangolín, todos los gobiernos no paran de imprimir billetes, no paran de imprimir dinero. Es que esto tiene que notarse en este activo, en Bitcoin, de alguna manera. Y nada, es algo bastante curioso. Y dejo por aquí abajo la descripción. La descripción no, el artículo en cuestión, por si alguien le escribiste a un vistazo. Por nada, hasta aquí mi podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido entretenido, que hayáis aprendido algo. Si queréis contactar conmigo, podéis hacerlo a través de tomás.gonzalez.com. Lo podéis hacer también a través de Facebook, en barra Info González. Y lo podéis hacer en LinkedIn a través de barra Info González. También en Twitter, mediante Info González, guión bajo es. Y sin más, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chao.